Yo creo que quien está ocultando que no hace nada cuando se encuentra con un caso de corrupción es el Partido Popular, el Partido Socialista, cuando ha conocido este caso en apenas unas horas, lo que ha hecho es lo que corresponde, que esta persona renuncie, entregue el acta para no representar al PSOE bajo ninguna modalidad, es decir, en este momento esta persona no ostenta el cargo de representación del Partido Socialista y por otra parte expulsarlo de nuestra propia formación política. En el momento en que hemos conocido esa información, así se ha procedido incluso antes de que haya pronunciamientos por parte de los órganos judiciales. Y en contraste tenemos un Partido Popular que por una parte el señor Feijó no solamente no expulsa del partido, sino que se hace foto con la alcaldesa de Marbella, en donde hemos conocido unos negocios tan turbios en relación con su familia, donde no ha declarado más de 10 millones de euros de su patrimonio, de manera que el Senado ha tenido que abrir también un procedimiento para obligarla en lo que corresponde, que es justamente aclarar cuál es la procedencia de ese patrimonio. El señor Feijó durante el fin de semana ha comido, se ha sentado a la mesa con el presidente del Consejo Insular Divisa, que está implicado en un caso de corrupción por parte de los tribunales, o hemos conocido que el señor Fernández Díaz, que la Fiscalía le pide 15 años, ni más ni menos que de cárcel, por haber utilizado los medios del Estado en el espionaje ilícito de partidos rivales en las elecciones. Todos esos casos han sido amparados por el Partido Popular, ni una palabra del señor Feijó respecto a qué va a hacer. Y, en contraste, el Partido Socialista ha expulsado del partido a esta persona y, por supuesto, le ha obligado a que entregue el acta de diputado. Esto es lo que puedo decir de la manera de proceder, que tenemos los grupos políticos en relación con una cuestión o en relación con otra. Y, evidentemente, estamos tranquilos en el sentido de que las autoridades judiciales están investigando y, por tanto, hay que dejarla que investiguen todo aquello que pueda esclarecer los hechos que hemos conocido.